hola muy buena gente qué tal cómo están acá el DJ y en el día de hoy vamos a empezar con el abismo y la verdad que como tal no tenía pensado grabarlo porque últimamente no estoy grabando el abismo pero bueno ahora mismo estoy haciendo el dos horas de Genshin Impact y bueno digo bueno voy a hacer el abismo como para pasar un poquito el tiempo que sé que voy a tardar algo y bueno lo que vi o sea nada más entrar al abismo digo nada perfecto voy a empezar entonces veo nivel 9 y veo que cambiaron el abismo así que bueno en el día de hoy vamos a hacer y reaccionar también a lo que es este nuevo abismo que no sé cuánto más estará porque bueno fíjense esto me parece una locura completamente lo que acaban de hacer en el último nivel así que bueno básicamente cambiaron el abismo yo supongo que dentro de lo que cabe seguir llegando bien a ver mi meta como tal ahora es llegar al nivel 11 la sé que es medio que se porque el nivel 12 lo vi así medio de riesgo y digo hay que tener cuidado porque fácil no pinta para nada pero bueno nada que sepan que como tal supone mi récord o sea llegué a que sólo me falten dos estrellas en el nivel 12 que ya me parece un avance bastante interesante a lo que venía planteando pero bueno todavía me falta un montón de cosas tengo que mejorar la web de caso jala show me falta una banda de constelación en ciertos personajes y quiero seguir pero bueno siendo free to play más o menos es algo que aspiro y a lo que aspiro actualmente es aunque sea terminar el nivel 11 bien porque el nivel 12 ya va a ser complicado y siendo un abismo que no estoy acostumbrado bueno vamos a dejarle de echarla y vamos a empezar a hacer el abismo como tal que ya yo que lo cambiaron no sé por lo supongo que será por la inclusión de su medio y meterán en la que otra cosa nueva como por ejemplo todo esto que metieron así que bueno ahora no sé son nivel 72 igualmente pero bueno no sé en dónde meter a cada equipo me parece a mí qué lo bueno por así pensarlo me parece que tendrá que ir no sé estoy pensando todavía creo que voy a dejar esto como estaba antes bueno voy a hacer lo siguiente vamos vamos es no creo que se complique demasiado así que voy a hacer como lo hice siempre digamos últimamente venía haciendo mejor dicho que es hacerlo así pero vamos a poner el equipo de eeuu le vamos a poner así esto que el otro ya sé no me acuerdo quién fue pero la última vez me dijo fíjate no te trata de evitar poner aquí que con eula que bueno la con eula no con juta o perdón porque bueno como está el juta o utilizar la vida esto que el otro lo sé pero más o menos como para jugar seguro dentro de lo que cabe y más o menos sé cuáles son los cosas pero bueno de igual forma vamos a bien daño de la habilidad elemental problema vamos a jugar con esto de acá y bien estos desafíos es tiempo 300 segundos 5 minutos tenemos bien por ahora como pueden ver nada del otro mundo voy a voltear acá con la show un porque sí porque puedo así como era una comunidad siendo la idea como tal es hacer un nivel 11 bien ni siquiera perfecto te digo porque ya al ser la primera es que va a hacer esto más o menos comparé acostumbrándome como no sé cuándo lo van a cambiar ahora me sorprendía el mundo que lo cambiaron no sé si lo habían avisado o no pero la como tal yo que a ver y más o menos estoy tratando de estar informado del game porque al fin de cuentas es el contenido que subo y digo bueno cuidado así que nada vamos a ahora estoy más que nada tranquilo por ahora porque son los niveles iniciales digamos sí como tal deberían de salir son nivel 72 estos bichos nada ok vamos a seguir por acá en otro lugar no está siendo complicado al menos por ahora al menos por ahora repito ya los niveles finales no la verdad que ni me imagino que será eso pero bueno habría que llegar primero y después ya podemos pensar lo que sea muy bien aunque el hit por ahora también a ser así perfecto además tampoco estoy muy acostumbrado a los enemigos de sumero porque ya digo más allá de haber estado alguna vez que otra vez en sumero he hecho presiones esto que el otro sumero no sale hace nada así que es medio como bueno también hay que tener cuidado porque exactamente como saber de saber no sé muy bien qué hacen el daño de la vida elemental con la vida del personaje mayor a 50 por ciento ataque más 60 este está interesante no sale esto porque me parece que está piola bien enemigos derrotados la verdad que no tenía mucha necesidad pero bueno vamos a pegar algo conjuntado porque no porque siempre me dicen que tenés que jugar conjuntos también estudios de su principal maestro media pila tiene razón ahora que tiene razón ojo y es que me falta, me falta esta gente de acá ¿es el sol a la carpa o no? ah, bueno, listo, ahí va bueno, bien, por ahora bastante tranquilo lo que es el desafío como tal tengo el equipo main acá y estoy jugando con el equipo secundario en el otro coso, así que también está bastante piola no, quizás no lo estoy haciendo perfecto, la verdad que me parece que no lo estoy haciendo perfecto, pero bueno por ahora, dentro de lo que veo, se puede errar, se puede más o menos cometer algo que otro lo ponga no me apura el tiempo, los enemigos tampoco son, digamos, súper complicados dos semanas, me estoy guardando las ultis, como pueden ver para el último nivel si realmente quiero ver lo que es eso y realmente sentirse cambio mucho, si es lo mismo, si cambio algo, en tanto la dificultad pero bueno, por ahora, no mucho que decir, o sea, a ver, es el nivel 9, son las primeras cosas, así que nada eh, más tierna elemental del personaje, cuando veo al personaje menor a 50% ok, acá ya me estamos yendo mucho al... a perder vida y la verdad que yo me fui para el otro lado, así que bueno, vamos a usar esto de acá ok, vamos a hacer esto de acá ok, vamos a hacer esto de acá perfecto que es este lado, no me pareció nada complicado ahi no llego a meterle atrás ok, vamos a hacer esto de acá ok, vamos a hacer esto de acá muy bien a ver lo que es este lado, no me pareció nada complicado, al menos, por ahora es más, incluso creo que tendrán nada vamos por este lado igualmente con equipo que tengo también creo que está un poco de hecho lo hice enseguida también en general el minuto o sea, lo lo el nivel complicado full, heavy difícil por así decirlo último darle un minuto en general entre sala y sala a ver bueno, vamos a pasar al nivel 10 ahora que la sala 1 tiene pinta de de que tendría que meter a ah estoy dudando acá estoy dudando acá estoy dudando más que nada por esto por el por el piro de acá por lo que es lo demás medio como que lo tengo bien sabido que tengo que hacerlo ehh vamos a cambiar vamos a poner ahora el equipo main arriba va a ser así más que nada porque también porque hay varios que se yo y vamos a poner acá su hack que está por acá y acá vamos a poner el equipo suplente el equipo secundario como quieran decirle entonces no tengo que poner benet y acá ehh no sé vamos a simplemente ver y si sale creo que este nivel también lo debería de hacer tranquilamente fácil si le voy a ir a decir así no me alegría de gastar mucho por eso no es que nada es ok está teniendo bastante relevancia en lo que es el abismo este es un meru a los bichos estos cuidado cuidado a ver este nivel ninguna dificultad lo que es ahora mismo vamos a ver el otro lado es más tarde más haciendo este nivel que en general el anterior no 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 ee todos no sino ahora no lo que es no 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 Bueno. Bien. Primer nivel completado. Primer sala mejor le he hecho el primer nivel. No. Ya que decimos completar el nivel 10. Probabilidad de crítico. Daño crítico. Me voy a caer con esto. Me hace acordar alguno de los dominios de esto que había por ahí por Inasuma. No, no es igual pero es muy similar. Ah, no es igual porque no tiene las cosas estas de Sumayron. Me voy a cobrar un poco de aula, me parece a mí. Más gana porque no tengo problema de tiempo ni nada ahora mismo. Perfecto. Creo que no le ocuparé la ulti de Kasuh. Ah, eso es como lo malo por así decirlo, pero bueno. A ver, sala 2. Creo que la ulti no tiene mucho sentido. Lo reconozco. Bueno. Bien. Hecho. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar ahora hacia esto de acá. Y a ver. Eh... Tercer sala. Vamos a jugar con ataque. Comentado. No, no tengo ulti de Kasuhu. Vamos a tratar de recuperarlo ahora que no pueda. Ah, listo. Kasuhu sí es una bestia. Ah, bueno. Lo hicimos. Perfecto. Muy bien. No sé ni cuánto tarde en general en hacerlo, pero bueno. Así... T reconozco. No te vamos. Ah, no. Bueno. Creo que lo entele a nada ahí. Así es. Cuando me está pegando las dadas no sé. Para el consultado. Bueno. Ahí va. Ok. Completado. Por ahora bastante bien. O sea, no está habiendo ningún... Ajá. Ay, lana, grulla, pato, ave, la paz. Ok. Acá tengo que usar a Zongli arriba. Dragalto Geo. Que creo que va a ser así. Me parece que vamos a poner el equipo secundario arriba. Y acá abajo vamos a poner a Evola y compañía. Me parece perfecto. Bueno, vamos a ver qué onda con este coso. La verdad que estoy tardando mucho menos de lo esperado. Yo la verdad que siempre calculo más o menos que la vez me va a tardar una horadita más o menos. A ver, todavía no lo terminé pero ya voy por el nivel 11. Ok, esto es una defensa. Creo que ultimál. Ahora aquí tienes que ir. este le está dedicando solo a pegarle y pegarle el gozo no, lo separé mucho está perdiendo mucha vida el gozo pero acá se la tendrá que todo lo quiera no, lo voy a repetir, vamos a repetirlo porque ya está 63 y no tiene mucho sentido seguir en base a ese gozo ahí lo hizo bastante bien creo yo acá no hay problema de tiempo así que acá eso no nos va a apurar acá lo que tengo que hacer es esto de gama por eso no no le pegués, no le pegués, por favor no le pegués no me estaba como diciendo la suerte que estoy teniendo ahora, verdad no le pegués Ok, las dos ya me siguen a mí, así que... Esto es perfecto, digamos, ya está. Bien, vamos al otro lado que tenemos acá a... Kazuha... No, 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 no. No tengo la ulti de Kazuha también, así que... Vamos a seguir con esto, perfecto, sacamos las tres estrellas en esa parte, en ese primer nivel. Primer sala, perdón. A ver, eh... Esto. Casi es tiempo, ah. Casi es tiempo, ah. Cuidado. Cuidado. Ojo, ojo, que me estoy muriendo y no me estoy dando cuenta. Bien. Ok. Ok, ok. Eh, vamos a pasar ahora con este equipo. Menos mal que llegó el otro justo. Creo que no hace falta la ulti. Vamos, bien de tiempo y de todo. Quizás me faltaría acá la ulti de Kazuha, así que sí. Perfecto, ah. Bueno, lo malo es que no me va a tener la ulti de Kazuha, ya, ya, ya. Pero... Por lo demás creo que bastante bien. Eh... Me faltaría... Vamos a hacer... Máster elemental por acá, creo que está bien. Uh... Huh... ... tamaño, pero venía. Sinлюдo en busca. mining distonseca Faltaría el compañero acá Este era el problema Menos mal que lo pude limpiar Muy bien, bueno y tenemos buen margen de tiempo Tenemos buen tiempo A ver, vamos a hacer así A ver A chala esta Creo que me apuré una banda en mi volteada Ay, pensé que le había saco la de esta ¿Verdad? Na el sacerla está subiendo imbécil Y ahora que jugo en el Instituto no tengo nada. Ay, qué mal. A ver, vamos a reintentar, porque le acaba de hacer muy mal eso ahí. Vamos a ver el Master Elemental por acá. Esto lo había hecho bien, lástima que el otro lo hice bastante mal. Hay que perder mucha vida. Ultimedia se espera, la verdad, pero bueno. Vamos a hacer otro acá. Yo creo que puede hacer lo que hice en la Siena. No dije nada. Estropeando que nada. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! Bien, perfecto Muy... No sé si muy con lo justo, pero... Ahí, ahí, bueno... Nivel 11, que era lo que... El objetivo, la meta, por así decirlo, va a cumplir Hecho al 100% Así que yo por ahora me voy... Bien, o sea, satisfecho con el hecho de decir Bueno, hice lo que tenía que hacer Pero ahora esto de acá Me va a complicar bastante las cosas, me parece a mí Es una banda de enemigo lo que hay Bueno, vamos a hacer un... Empecé a tres estrellas, vamos a tratar de hacer Si es que puedo Creo que voy a dejar el equipo main arriba Me parece a mí que sí Vamos a dejar el equipo main arriba Y por acá abajo vamos a poner a... A ajustado... Vamos a poner a... A Shogun... Y... A... Así, perfecto Muy bien, bueno, vamos por ahí Me sacan defensa, pero bueno, ataque Le carga de energía Vamos a jugar, no está, por ahora Vamos a dejar el tipo de energía Levanté sin ningún gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás es excesiva la ulti, no lo sé. Creo yo que está bien. Acá ahí está perfecta la ulti. Bueno. Ok. Bueno, bien. A ver, siguiente nivel. A ver un montón de enemigos, ¿verdad? Voy a tener cuidado con esto. No. No. Bien. 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 A ver, para el A3-A3 ya difícilmente me va a evolucionar. No. 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 2 estrellas está bien nivel 12 perfecto bueno complicado y saco seis estrellas ya es increíble y el aire mental bueno gracias por acercarse porque cada uno en la suya pero déjame pegarme por favor no 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 si peor la ula pierda la ula pierdo yo me salió el propador bueno estamos con tiempo estamos con tiempo estamos bien dentro de lo que cabe esto que era y el 98 no le bajó nada nada alí abajo y 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 en la visita bueno es que creo que lo hice justo sobre los 7 minutos bueno una estrella necesito solo una estrella si saco una estrella perfecto porque la verdad que lo que va a hacer esto va a ser complicado va a estar complicado si saco una estrella solo con que saque una estrella ya perfecto o sea ya estoy hecho así que vamos a hacer este último desafío por acá como que 6 enemigos cuantos me van a pelear vas a nivel 100 estoy peleando con los 6 a la vez no no estoy peleando con los 10 si vamos a probar uno probar el segundo este nivel 100 también Ten cuidado acá que... Aquí se van a acercar, no me harían un favor gigante. Muchas gracias. Bueno. Por este lado la verdad que bien. Por este lado la verdad que bien. Acá no tengo ulti de Bennett. Acá era un boss también creo que era... Ah, era este de acá. No tengo ni idea que es este jefe. Creo que lo he hecho solo una vez con él. Eh, guay te digo, la verdad que bastante bien. O sea... Tío, siento como que me falta alguna que otra cosita más. Como pueden subir, pero... A siempre, siempre es el último nivel que me falde. Pero bueno, yo creo que esto lo hago como para que me dé una slaya. Así que la verdad que va a estar bien ahora. Si me hubieran muerto los personajes y no voy a decir nada, ¿no? Pero... Bueno, lo voy a hacer... Debería usar el mismo. Y yo creo que... No voy a besar... Y yo creo que... No sé. No voy a besar el mismo. Y yo creo que se ha gustado el nuevo. Se hace como ataque Si Ojo que estoy por el flora jutao por favor Me despido y viste y me pudo agradecer, pero... Tené algo limpiado Bueno A ver Igualo a mi récord Porque consigo acá dos estrellas y en total consigo... Siete estrellas Con el nivel 12 Así que... Acabo de igualar mi récord Sinceramente No estuve tanto tiempo como pensé que iba a estar Porque ya digo Generalmente yo calculo estar una hora más o menos por ahí En lo que es el abismo Pero bueno Siempre como estoy diciendo últimamente Creo que lo que me falta es Y un poquito de... De salir de ser free to play Porque la verdad que creo que eso me condena bastante Pero a nivel sensaciones Ven que estoy llegando bien al último nivel Haciendo las cosas Pero bueno Ya digo Lo que me faltaría sería... Meter a un personaje A guardarlo Ahora bueno Ahora estoy guardando una banda A ver... Está... Bueno Yo no voy a tirar por el daño Pero es un muy buen personaje Pero que se yo En lo mucho Tiraré por Kazuha Cuando vuelva a salir Que... Para que salga Kazuha de vuelta Voy a estar más que preparado Eh... Eula también Jutaos La Shogun Así que bueno Creo que eso es lo que me falta Y más que nada también Eh... Hacerle builds perfecta Porque creo que también eso Va un poco de la mano del rendimiento del equipo Aunque ya digo Si estoy haciendo siete estrellas en el último nivel No... No está mal Así que bueno Eh... Yo me despido por acá Mis reacciones Y sensaciones Bien La verdad que bien O sea... En tanto a... A lo que fue como lo hice No sé O sea... No creo que haya cambiado mucho En tanto el nivel Porque como pueden ver ya Comparación de la última vez que lo hice Con lo que... Hice ahora El resultado fue el mismo Pese a que quizás Ahora estuve mucho más cerca Y se dieron las cosas como mejor Nada Así que bueno gente Yo me despido por acá Espero que les haya gustado Nos vemos en otra Adiós